Muy, muy impactados, consternados por la muerte de Carmen Chacón a sus 46 años. Son muchos los compañeros que a esta hora se siguen acercando hasta Ferraz, donde se encuentra la capilla ardiente. Capitán mande firmes. Y desde aquí la quiero decir, allí donde esté, que seguiremos firmes, que seguiremos firmes en los valores que ella defendió. Horrendo. Pero cuando quien muere tiene 46 años hay un punto de injusticia que lo convierte en algo más horrendo aún. La fuerza con la que hablaba, con la que actuaba, la convicción. Tristes por esta noticia que nos ha destrozado a todos. Fuera de Madrid destacados socialistas, también en estado de shock. Susana Díaz muy afectada por la pérdida con el dolor evidenciado en su cara. La tenía en cada momento de necesidad y era una grandísima persona. Yo la verdad es que aún no me siento con fuerzas para hacer ningún tipo de valoración, más allá de lo estrictamente personal. Vamos a echar mucho de menos. Los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE han suspendido sus actos de campaña. También el PSC ha cancelado su agenda este lunes y como primer acto de despedida han firmado todos en el libro de condolencias. La echaremos mucho de menos. Que a nosotros no nos abandonen nunca su recuerdo, su trayectoria y nos sirva de estímulo para hacer cada vez las cosas mejor. Otro libro de honor el del ayuntamiento que la vio crecer políticamente donde fue concejala durante ocho años. Allí en Esplugues se oficiará este miércoles el funeral. Todos tenemos un buen recuerdo de ella. Todos coinciden en recordar su compromiso, esfuerzo y generosidad. Su último tuit fue para recordar a José Couso, su último Instagram este, volando de regreso a Madrid desde América confesando las ganas que tenía de ver a su hijo.